¡Aquel revolucionario que busca en el diccionario del pecado! Esto que me meto una pelota... Mi parte es ingeniosa Porque se va a... Esto ya está medio roto, eh Nada, hoy os voy a enseñar el tráiler de Broly Y es que en Japón van a sacar una nueva película que ahora explicaré todo Primero voy a saber un pequeño teaser Y luego un tráiler segundo de la película de Broly Super Saiyan Dios que se va a estrenar en Japón Donde también sale Gogeta Explicaré toda la sinositos en este vídeo que lo expliqué en la noticia de la semana Pero no habéis visto cómo es el tráiler ¿Lo has visto? Puede ser Pero lo vas a ver en este canal Y luego esta noche tendréis un vídeo a lo mejor de un juego de 3DS de Dragon Ball Que me apetece, ¿por qué no? Retomarlo un poquito Vamos a comenzar con el tráiler de este hombre todo guapo, todo flama Yo no lo he visto La verdad es que no vi El primero sí lo vi, el segundo no lo vi Tengo un poco de retraso mental Voy a bajar el volumen porque está muy alto esto Vale, vamos a comenzar Tráiler de la película esta de Broly Super Saiyan Dios Junto con... ¿Vale? Es un torneo royal donde se enfrenta Piccolo, Krillin, Gohan, Gran Siaman, Goku y Vegeta Entre ellos todos No sé por qué Krillin, pero ahí está Es una atracción en Japón, ¿vale? Ya está Kakaroto He oído a Kakaroto Pues voy a por Kakaroto, imagínate Escuchando con tu hablar Vale, es espectacular Como veis, ya se ha estrenado Así que dentro de poco estará la película por ahí Dale un like a este vídeo y te tengo la película Me la juego con el Copyright Pero mira, me es irrelevante que soque ni verlo en el canal Porque yo quiero verlo también, evidentemente A lo mejor una videoreacción incluso Vale, y este es el segundo tráiler que ha salido ya más hace poco Ah, explico todo, ¿eh? No preocuparse, lo explico todo poco a poco Así que tampoco hay mucho misterio ¡Karoto! ¡Uy, también inflado! Vale, Goku y Vegeta transforman Super Saiyan Dios Para luchar contra Broly en Super Saiyan Dios, evidentemente Pero claro, no pueden con él porque... Pues tengo el Dios, porque sí Vale, y es que van a luchar estos dos... ¿El mismo tráiler que antes? Creo que no, que es un poquito más largo ¿O es el mismo? No lo sé, creo que es el mismo Bueno, ahí también veis cositas Bueno, eso Se ha estrenado lo que es una película 4D en Japón De Broly y Super Saiyan Dios Y es que... Nuestro amigo Goku y Vegeta se van a enfrentar contra él Y a Rafa, ¿esto es oficial o algo y tal? No, no, no El año pasado salió una atracción allí que era de Freezer Y aquí pues ha salido una de Broly Como ve, iba a ser espectacular Porque es espectacular Son 20 minutos de duración Se estrena el 6 de junio Cosa que ya se ha estrenado en Japón Así próximamente estará la película entera en internet Cosa que descargaré y la subiré para ustedes Porque soy muy buena gente Y un poco pirateo Es que no puedes verlo Ojalá me iba a llevar a Japón a verlo Pero no puedo La sinopsia de que hay un torneo Un Battle Royale Donde se va enfrente a Piccolo Gohan, eh... Satán Satán también Krillin Gohan y que nada se llaman Goku y Vegeta O sea, esos personajes se lucharán en un Clash Royale Battle Royale Porque le da absolutamente la gana Y en medio del torneo aparecerá Broly El cual luchará contra Goku y contra Vegeta En su personaje Dios, Gohan y tal No hará una puta mierda Eso es... Está más que claro Y luego pues después de esa lucha Todo guapo y todo flama Goku y Vegeta dirán No, Broly le pega a Bulma Vaya a pegarle a Bulma Y coge Vegeta y Goku Y dice, mira, vamos a fusionarnos Lo que pasa que no me cuadra a Gogeta Vale, tengo que ir a buscar una foto Si encuentro una foto La pongo aquí en pantalla Pero creo que no Eh... Gogeta Super Saiyan Blue Que es la fusión de Goku y Vegeta En Dios Y se transforma en Gogeta Super Saiyan Azul Azul, azul, no azul Y no sé qué va a pasar La verdad porque No sé Le ganarán a Broly Está claro Que te fusionan Somos el mejor de un mundo Y te gano a ti Y me da igual que tengas un Dios Que sea de un día Me alegro que hayan vuelto a meter a Broly Es uno de mis personajes favoritos de película Tanto para mí Como para muchísima gente Fan de Dragon Ball Y en una película 4D Que no tiene absolutamente nada Porque no tiene nada Que ver Esto parece un pene, tío Ya se está desinflando Esto está pinchado en alguna parte No tiene nada que ver No tiene nada que ver Con lo que es la historia original De la serie, ¿vale? Pues coja a Black Y tengo que tener algo en la mano Y eso Así que no tómalo en cuenta Porque preguntaría mucha gente ¿Por qué se transforman Dios Y se ha muerto? ¿Qué sentido es ese? Ninguno Pues ninguno Es para que la gente vaya a Warner O algo así en Japón Y disfrute de una atracción Que hay de Dragon Ball 4D Que te ponen una gafa No ven no sé qué Y luego al final Pues tiene que ayudar a Gogeta Animando tú y en el público Dale Gogeta Dale, dale, dale Que aunque no aplauda Va a hacer lo mismo Pero tú lo aplaudes ¡Dale! Y entonces pues Vencerás a Broly O vencerás a Broly Lo que hace que tú te metas En lo que es en el papel Y se acabó Este es el trailer Que quería traernos al canal Durante hace dos semanas Más o menos Espero que os haya gustado Creo que el segundo Ha sido el mismo que el primero Que es Goku Que está muy mal hecho Porque Goku Super Sarajin azul Con el traje de Gogeta Lo pondré por aquí Al menos lo que sale En la pancarta esa A ver qué tal Si os ha gustado Apoyar a tope Y traeré una video Reacción Comparación de la muerte De Gohan En Dragon Ball Super O lo es Sí, en Dragon Ball Super Comparado con Dragon Ball La película De los androides Eso es muy interesante Creo yo que lo que ríe De todo el mundo Y una video comparación De cómo es cada uno Si te ha gustado Dale un like Porque sí Y nos vemos En el siguiente video De Dragon Ball Que tendré esta noche Un gameplay Una video de reacción O algo así Algo de información Y luego un gameplay Que creo que está bastante guapo O variedad Y cosita de Goku Yeah Nos vemos en el siguiente video Si te ha gustado Apoyar a tope Y muchas gracias Como siempre ¡PRA! Y dale un like A una de las dos imágenes Para ver otro pedazo de video De Dragon Ball Y no te pierdas lo que hay En el canal Y si no estás suscrito Suscríbete Si tú eres buena gente Y si quieres ser Amigo Goku Porque no tenemos Todo el mundo en el corazón ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!